El decomiso esta semana en Huaycara de Golfito de más de 6.000 unidades de pólvora, que en apariencia ingresó de forma ilegal al país, enciende las alarmas de las autoridades. Indudablemente el tema de la pólvora es uno que a nosotros nos preocupa. Bomberos creen que debemos buscar un cambio cultural hacia el punto en que se prohíba totalmente la comercialización de pólvora de menudencia y que únicamente la pólvora se utilice en espectáculos pirotécnicos realizados por expertos. Nosotros creemos que debería salir de las calles en manos de las personas adultas y de niños la pólvora en absoluto. Este año ya hay dos niños que han resultado con quemaduras. En los últimos tres años, ocho incendios se han producido por la pólvora. Entonces la pólvora es indudablemente un elemento que provoca incendios, que produce muertes y nosotros deseáramos que llegue el día en que la pólvora se prohíba. La pólvora puede convertirse en un atractivo para las personas, pero al mismo tiempo provocar quemaduras. En 2018, la Municipalidad de Corredores prohibió la venta de unidades pirotécnicas, pero los cargamentos ilegales como el decomisado en la zona sur preocupa a las autoridades y por eso se aumentan los controles. Ante la amenaza que representa la pólvora de menudencia en manos de adultos y niños, yo creo que el esfuerzo interinstitucional es fundamental en el control, en la capacitación, en la educación que debe llevarse a todos para evitar su uso. Yo creo que esta iniciativa que año con año se promueve de que todas las instituciones nos unamos en esta época especialmente es fundamental para que podamos enviar un mensaje a toda la población, un mensaje de prevención, de pasar buenas navidades y nuevos felices, pero sobre todo muy seguros. Para la obtención del permiso de venta de pólvora hay que pasar por una serie de requisitos. Solicitud escrita ante la Dirección General de Armamento. Autorización del Ministerio de Salud para la venta de pólvora. Nota original y autenticada del encargado del negocio. El local autorizado debe mantener en forma permanente un extintor. Y rotulación exigida por la ley. No fume y prohibida la venta a menores. Por parte del Ministerio de Salud una nota del administrado solicitando la autorización. Un croquis de la ubicación del puesto dentro del local comercial. Una carta del propietario del inmueble donde se instalará el puesto. Declaración del propietario del inmueble. Listado de los productos pirotécnicos que se venderán. Y una copia del contrato o carta de la empresa proveedora de la pólvora a menuda. Tome en cuenta también recomendaciones importantes para evitar accidentes con pólvora. No permita que los niños manipulen y utilicen dispositivos o artefactos que contengan pólvora. No active dispositivos dentro de viviendas y espacios cerrados. Al utilizar cohetes o dispositivos que proyecten partículas, verifique que están fuera del alcance de materiales combustibles. Y nunca haga bromas ni apunte con un dispositivo pirotécnico a las personas o animales. Los artículos pirotécnicos deben almacenarse en sitios seguros. Nunca compre pólvora en lugares no autorizados. Y solicite siempre las instrucciones de seguridad. Las autoridades en la zona sur están atentas para evitar el ingreso ilegal de pólvora, así como la comercialización sin permisos.